Vamos a presentarle a continuación la historia de un hombre que ante la urgencia de llevar algo de comer a su familia, decidió salir a las calles, vestido de un imponente y terrorífico personaje. A continuación le presentamos de qué se trata. La falta de empleo y la necesidad de llevar el sustento diario a su casa para ayudar en los gastos y la compra de medicina para su madre. Un personaje de la televisión fue su inspiración, pero ante la falta de recursos económicos para comprar un traje, el mismo lo diseñó y lo elaboró. Y de esa forma se gana la vida en la sexta avenida, donde cada fin de semana llega para darle vida a depredador. Yo mismo lo hice. ¿Qué tipo de materiales utilizaste para realizarlo? Papel maché, cómic, pincón, cuerina, varias cosas, varias. Comentame, ¿qué te motivó a realizar el traje? Primero me gusta el personaje, ¿verdad? Entonces, y de ahí lo estuve estudiando, ver cómo se ponía, cómo hacía, los movimientos, ¿verdad? Entonces, de ahí hasta que la idea era para ponerme acá. ¿Hace cuánto decidiste salir a las calles a realizar tu personaje? Para que la gente te pueda admirar y, pues, recortar un poco también de dinero, veo. Mire, prácticamente como dos años llevo yo aquí en la sexta. Pues dame, ¿cuál es la impresión de la gente cuando te miras? Mucha gente se asombra. Los niños, muchas, increíbles. Porque las niñas se acercan más que los niños. Las niñas son más como que sin miedo. En cambio, los niños como que son más preservados. ¿Esta podría ser tu forma o estilo de ganarte la vida? Una forma, sí. Una forma, sí. Pero es para fin de semana. Desde las once de la mañana hasta las seis de la tarde, se coloca sobre la novena calle, lo que llama la atención de muchos transeúntes, que se detienen un momento para observar su personaje y para tomarse fotografías con él. No cabe duda que ganarse la vida honradamente sí se puede. Todo depende de la creatividad y la fuerza de voluntad.